Café Punta del Cielo. Disfruta de nuestro café de altura cosechado en la Punta del Cielo. Acompáñalo con unas deliciosas crepas. Visítanos en Boulevard García de León, junto al ancla. Café Punta del Cielo. El gran café de México. Cancela el gobierno de Salvador Jara el reemplacamiento. Pan y PRD definen candidatura común en Zaguayo. Más de mil casos detectados en Michoacán de fiebre chikungunya. Ante la molestia de los ciudadanos y las diferentes reacciones que se generaron en torno al tema del reemplacamiento en Michoacán, el secretario de Finanzas, Miguel López Miranda, anunció que esta acción se ha cancelado. Y es que la propuesta no fue aceptada por la mayoría de los diputados locales, por lo que el día domingo se dio a conocer que los legisladores enviarían en próximas horas un exhorto para que Salvador Jara diera marcha atrás. A pesar de que el mismo domingo se informó a la ciudadanía que el cambio de placa sería gratuito para cierto sector de la población, el día de ayer, lunes, se canceló la iniciativa impulsada por el Ejecutivo Estatal. Sin embargo, López Miranda aclaró que el tema podrá ser retomado por Silvano Aureoles Conejo al momento de comenzar su administración. El gobernador toma en consideración el exhorto que le hace el Congreso. Y en esa circunstancia instruye a la Secretaría de Finanzas a que suspenda el proceso de canje general de placas que se había anunciado el día de ayer. La Secretaría de Finanzas hará las consideraciones correspondientes y en el acuerdo que tenga que publicarse para cancelar el acuerdo que se aprobó el día de ayer, hará las consideraciones al respecto. Será decisión del gobierno de Silvano Aureoles el realizar o no el proceso de reemplacamiento, señaló Eduardo Sánchez Martínez, presidente de Coparmex Michoacán. En rueda de prensa celebró que el gobierno de Salvador Jara haya reconsiderado realizar el proceso a escaso 10 días de terminar su administración. No podemos dejar cosas al azar ni improvisar. Nos interesa que cuando se va a tomar medidas como este reemplacamiento, son medidas trascendentes que deben tener un objetivo y un fin y no podemos estar manejándolo a través de cosas que se nos ocurren. Si bien dijo este era un tema que permitiría disminuir delitos como el robo de vehículos, es necesario enfocarse en otros tipos de delitos como el de fuero común y es que tan solo este domingo se registraron 11 robos en la capital michoacana. Por esta razón el representante empresarial hizo un llamado a la autoridad entrante para que los perfiles que ocupen la titularidad en las corporaciones de seguridad y procuración de justicia sean personas capacitadas. Nosotros vamos a respaldar lo que el gobierno haga, pero desde luego vamos a estar atentos para darle seguimiento y que las cosas se cumplan. Y reconocemos que se ha hecho una tarea buena, se ha hecho una tarea interesante, digamos, y sí, con buenos resultados en materia de desarticulación de crimen organizado. Juan Manuel Beltrán Ramos, asesor de Coparmex, dio su voto de confianza al gobierno de Silvano Aureoles, el cual entra en funciones el próximo 1 de octubre. Lo anterior, luego de la conferencia, la segunda etapa del gobierno mexicano, ¿hacia dónde vamos? Yo veo con esperanza esta nueva etapa en Michoacán, porque es una nueva oportunidad que tenemos todos, como actores sociales y como organización intermedia desde Coparmex y los servidores públicos desde su cargo. Destacó que con la juventud del próximo mandatario, su sensibilidad social y la apertura al diálogo entenderá la necesidad de trabajar en conjunto con el sector social y empresarial para mejorar las condiciones de la entidad. Reconoció también el trabajo del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien dijo, al ser un alcalde ciudadano, permitirá que se impulse el desarrollo del municipio. Reconoció que la confederación buscará el diálogo social con Silvano Aureoles, a quien le plantearán diversos temas de relevancia, como la seguridad pública y la reconstrucción del tejido social. Para el último trimestre de 2015, Michoacán espera recibir cerca de 8 millones de visitantes, señaló Agustín Arriaga Díez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado. Esta cifra, dijo, significa el 57% de la ocupación hotelera de la entidad. Precisó que afortunadamente en el primer semestre se ha repuntado el índice de visitantes en la capital michoacana, por lo cual confía en lograr las cifras anteriores. Nos dice que la percepción está cambiando ya aquí de Michoacán. La percepción, dado a que estos temas afortunadamente han dejado de ser nota a nivel nacional, inmediatamente se refleja esto en los niveles de visitantes que vienen aquí a nuestro estado, con la consecuente derrama económica que el turismo deja en la entidad. Por otra parte, informó que de cara al cambio de gobierno, el sector empresarial ha entregado a Silvano Aureoles una lista de 12 acciones enfocadas a mejorar las condiciones económicas de Michoacán, entre las que se encuentra la construcción de un nuevo centro de convenciones, para lo cual dijo ya existía recurso, sin embargo estaba mal etiquetado. Mencionó que también se contempla el incrementar en un 100% el presupuesto de la Secretaría de Turismo, que para 2015 sufrió una disminución del 50%, modernizar el puerto Lázaro Cárdenas y continuar con el apoyo a ferias y festivales consolidados, como el de cine, órgano y música. Asimismo, señaló que se ha propuesto una terna para que empresarios ocupen cargos públicos en el gobierno del PRDista. Somos muy respetuosos de las decisiones que tome él y su equipo, y nosotros, bueno, más que el interés personal en ese sentido, es que los nombramientos, sobre todo de estas dependencias que tienen que ver con la reactivación económica, como es la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Turismo, etc., nuestra principal solicitud es que sí se ponga ahí alguien que conozca del tema. El PAN y el PRD podrían definir en próximas horas una alianza partidista para la elección extraordinaria del municipio de Zaguayo, informó Antonio Berber Martínez, secretario general del Albiazul. En rueda de prensa, precisó que el ir juntos significa 3.000 votos a favor del candidato panista, e incluso podrían sumarse el PT y el partido Nueva Alianza. En el caso de Zaguayo es muy viable, la verdad es que ha habido una gran solidaridad, no solamente por la ciudadanía de Zaguayo, sino por los propios liderazgos, por los propios partidos políticos ahí en lo municipal, ha habido una gran solidaridad y pues es reconocido por toda la sociedad ahí en Zaguayo, que fue un exceso, que fue una injusticia, que fue producto de mucha presión política que ejerció Alfredo Anaya. En la elección del pasado 7 de junio, dijo, la diferencia de votos entre el candidato panista Armando Tejeda Cid y el del PRI fue del 10%. Lo anterior en rueda de prensa, donde dieron a conocer las actividades conmemorativas por el 76 aniversario de la fundación del partido, donde se contempla la tercera carrera atlética Miguel Estrada Iturbide, que espera una participación de 2.000 personas. El jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Michoacán, Fabio Silagua Silva, declaró que hasta este martes se han registrado en el estado 1.053 casos de chikungunya, 961 de fiebre por dengue y 10 casos en dengue hemorrágico, cifras que colocan a Michoacán en tercer lugar a nivel nacional. Extendió la invitación a la población en general para que se sume a las actividades de prevención que está realizando la dependencia de salud. Explicó que en Morelia los ciudadanos no tienen la percepción del riesgo que corren al no participar en las campañas de prevención. Invitamos a la población para que se sume a las actividades que estamos haciendo en Morelia. Resulta que como no están acostumbrados a dengue, ahora que hemos estado trabajando en las colonias que les comenté desde la semana pasada, pues o no abren la puerta o le cierran la puerta al encuestador, no tienen percepción del riesgo de lo que estamos trabajando. Este martes, trabajadores de la industria de la confección y del textil se manifestaron a las afueras de las oficinas de Secretaría de Finanzas. El presidente de Incotex, Alfredo Ocampo Barrueta, aseguró que lo único que piden a las autoridades correspondientes es que los atiendan y que la brevedad entreguen los contrarreciivos que les garantizará que el gobierno entrante les finiquitará la deuda. Creo que nos están informando los compañeros que hay como unos 5 o 6 contrarreciivos de 133 proveedores, o sea, demasiado lento. Lo que nosotros les pedimos a la autoridad, en este caso al secretario de Finanzas, es que nos atienda y que a la brevedad entreguen los contrarreciivos. Además, esa sería la única garantía que nosotros, como proveedores, tenemos de que quien llegue nos va a pagar. Por otra parte, estudiantes de la Escuela Normal Urbana y la Escuela Normal de Educación Física también se manifestaron en la dependencia financiera para exigir el pago de apoyo de prácticas que no se les ha otorgado desde el mes de mayo. Los jóvenes aseguran que las demás escuelas normales ya están al corriente con este apoyo que equivale a 350 pesos anuales por alumno, viéndose afectados aproximadamente 1.200.